Vamos a aprovechar el tiempo máximo y ya tenemos con nosotros al ministro de Educación Universitaria César Trump. Y muchísima información, señor ministro. Vimos este fin de semana, el viernes creo, que estuvo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Universidad de la UCB. Cuénteme eso, ¿cómo va? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. En efecto, estuvimos el día sábado por la tarde-noche ya en la Universidad Central de Venezuela con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguiendo instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro. La vicepresidenta lidera la comisión presidencial para el rescate de la UCB, una comisión que está venciendo las sombras dentro de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, haciendo todo un proceso de rescate patrimonial de nuestra Universidad Central de Venezuela que había presentado un deterioro acumulado durante más de 12 años. Ese deterioro, bueno, producto de algún tipo de forma que cuestionamos realmente de cómo se estuvo protegiendo ese patrimonio cultural de la humanidad. Y en esa visión nuestro presidente ha designado al gobierno de la revolución todo un equipo de ministros, todo un equipo de diferentes instituciones a que abordemos las áreas vitales de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente ya llevamos más del 90% de lo que es la rehabilitación integral de los espacios generales, cortar el monte, podar los árboles, recoger toda una cantidad de desechos que estaban por ahí regados. Comenzamos a colocar ya la iluminación y progresivamente en un trabajo que va a durar tiempo, que son más de 12 años de desgaste interno de esa infraestructura que es patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, progresivamente vamos a estar entrando en cada una de las escuelas, en cada una de las facultades, en cada uno de los edificios a realizar labores de rehabilitación integral. Particularmente las acciones de rehabilitación del comedor ya están bastante avanzadas, todos con la visión del retorno a clases en medio. Ministro, yo le pregunto lo siguiente. El día de hoy se publica un comunicado, un supuesto comunicado en la cuenta de la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la UCB donde, bueno, ellos dicen en este comunicado que la rectora dice que para poder hacer cualquier intervención dentro de la casa que vence la sombra debe como pedirsele permiso a ellos. ¿Cómo ha sido el diálogo, el proceso, cómo se ha avanzado en todo este proceso de rehabilitación? Ahí estamos actuando con todas las instituciones, con todas las instancias internas de la universidad. Ahora, no sé exactamente cuál será el origen de esa declaración. Ministro, como también se viene abordando, usted habla de un tema bastante importante, habla de la rehabilitación de la UCB. Adicional a esto, en el resto del país se están reacondicionando el resto de las universidades de cara a la posible retorno a clases este mes de octubre. ¿Eso se va ocurriendo en el resto del país? A través de la misión Venezuela Bella, a través del equipo de Barrio Nuevo Barrio Tricolor y del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria tenemos una acción que el presidente Nicolás Maduro aprobó, que es el plan Universidad Bella. Este plan aborda todas las semanas 24 instalaciones nuevas a nivel nacional entre aldeas universitarias, universidades politécnicas territoriales, universidades, universidades nacionales especializadas, que son espacios donde va a volver el estudiantado a encontrarse con sus profesores, a encontrarse con sus autoridades en el próximo mes de octubre. Ahí también está desplegada la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, todas las autoridades universitarias del país, integradas por el espacio académico, por el espacio universitario, por el espacio educativo. Ministro, ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba justamente en este proceso de este 7 más 7, de flexibilización y cuarentena, de ir abonando el camino para lo que será el retorno a clases. En el caso de las universidades, ¿cómo se vienen preparando? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Y a partir de cuándo? Bueno, estamos planificando precisamente en el mes de octubre. Actualmente estamos a 34 días de esa posibilidad de retorno a clase. El presidente también ha advertido que todo esto depende mucho de cómo avance las nuevas variantes, de cómo avance las medidas de bioseguridad que sigamos asumiendo como población. Hemos desplegado a nivel nacional una consulta sobre las metodologías, sobre todos estos asuntos que nos ha dicho el presidente, que tienen que ver con los niveles de concentración de los estudiantes y docentes. También, junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, estamos articulando para la realización de la vacunación de todo el personal, profesores, trabajadores, trabajadores administrativos, obreros de todas las universidades a nivel nacional. Un plan nacional de vacunación que avanza de manera exitosa y que ahora se propone abordar directamente a todas las comunidades educativas de nuestro país, incluida la comunidad universitaria. Digamos que entonces el plan de retorno a clases pasa por una nueva metodología de encuentro, por la vacunación de los profesores y los trabajadores universitarios, por la rehabilitación de los espacios universitarios, de los espacios educativos y por toda una campaña que permita que nuestro pueblo, en la celebración del derecho humano a la educación, también sigamos preservando la salud de todos y todas. Esos puntos a los cuales, Ministro, usted está haciendo referencia, se están cumpliendo, están todos a la par, van todos de la mano, el tema de la vacunación, el tema de la rehabilitación, el tema incluso del acompañamiento que se lo está haciendo el estudiantado, porque estamos viendo que aún en esta situación de pandemia usted lo vemos haciendo directorios, lo vemos reunido con los rectores, lo vemos reunido también con los profesores, con los dirigentes estudiantiles, ya para despedir, Ministro, ese acompañamiento que le continúa realizando el Ministerio de Educación. Incluso tuvimos aquí hace un par de semanas también la firma que se tuvo del contrato colectivo con los trabajadores, en fin, es un acompañamiento integral que se le viene realizando por parte del Ministerio de Educación Universitaria a profesores, estudiantes, trabajadores, también al tema administrativo, ¿no? Sí, actualmente, por instrucción de nuestro presidente también, estamos levantando toda la fuerza de los profesores y profesoras a nivel nacional, a través del movimiento bicentenario de profesores y profesoras, hablando sobre las características de liderazgo docente en este retorno de presencialidad, reconociendo el fuerte trabajo que han tenido todos nuestros profesores y profesoras en los tiempos de pandemia, de garantizar la prosecución académica de nuestros estudiantes a través de diversas metodologías que permitieron la instauración del plan Universidad en Casa, reconociendo todos esos grandes esfuerzos, pero también pensando y adaptándonos a esta nueva etapa, porque será una nueva etapa de encuentro. Un reto, ¿no, ministro? Es un nuevo reto, llevamos tres semestres donde no ha habido contacto dentro del espacio académico, digamos, de una manera permanente, y esta metodología de reencuentro en la universidad, nosotros decimos, no puede ser igual, tiene que ser con características muy fuertes de la defensa de la salud colectiva de nuestro pueblo, tal como lo indica diariamente el gobierno bolivariano a través de todos los comunicados sobre la gestión de la COVID-19. Bueno, ministro César Trompi, muchos temas se nos quedan sin duda en el aire, bien interesante el trabajo que se desarrolla en la Universidad Central de Venezuela, hay gente que también escribe muchísimo sobre cómo, lamentablemente, desde la señora García Rocha abandonado, esta casa de estudios... Uno que viene de allí a la UCB, uno se da cuenta, lamentablemente, cómo... Y tú le das un mal manejo a eso, que llaman economía. Pero gracias a Dios, el presidente Nicolás Maduro tiene un alto sentido de identidad con la educación de nuestro país y una gran sensibilidad por el espacio educativo y por esa razón es que nuestro presidente ha impulsado esta comisión y hoy tú vas a la Universidad Central de Venezuela y, mira, yo dudo que en los últimos 20 años se haya visto igual. Es así, ministro. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Vamos a traerlo justo antes del inicio de clase, a ver cómo va a ser ese proceso y cómo avanza ese engranaje que se está llevando a cabo profesores, estudiantes, el tema administrativo y también el tema de la labor que se viene desarrollando en el tema de la infraestructura. Gracias, ministro. Muy gracias. Nos despedimos.